Todos en la escena Buenas noches a todos, soy el Majo de Tres Elementos agradeciendo a la Federación de Gijó que nos brinda un apoyo acá a cantar Bueno, voy a cantar un tema romántico No es tan lento, pero que le vacile, ve Ya, dedicado a las chicas enamoradas, a los chicos Esta nación se llama Mi Razón de Ser Va dedicado para todas aquellas personas que quieren sentir ese sentimiento tan bonito, ¿no? Porque no es necesario estar enamorado para escribir Ya, ya Te doy mi vida, mi razón de ser Contigo quiero florecer, también crecer El mundo es de color café Yo quiero conocerte amándote Te doy mi vida, mi razón de ser Contigo quiero florecer, también crecer El mundo es de color café Yo quiero conocerte amándote Eres ese ángel que despierta mi mañana La que me ha dado a la ciudad Y en esa confianza Quiero que tú sepas que llegaste a mí Como un agua bendita que procura mis heridas Y me trae esa alegría, lo que yo no conozco Se me inspira y envidia No quiero desperdiciar todo lo que tú me das Contigo yo quiero más allá de más allá Y que no tenga final como me desean tomar Yo te voy a demostrar que lo mío es verdad Y no cura ética como lo hacen los demás Que te mienten al hablar Que no curas de verdad Que no curas de esa paz Eres la chica que tanto yo quiero Me desespero cuando yo te tengo Ver ese sonido medio y percibo Contigo yo puedo estar muy tranquilo Eres la gastrona maravillosa Que dejas paromas, paradas, amigos Por eso estando contigo Depende el deseo Lo que yo siento por ti es verdad Nunca lo dudes, mi amor, te quiero Estos días yo te digo Lo mucho que por ti estoy sintiendo yo Te doy mi vida, mi razón de ser Contigo quiero florecer, también crecer El mundo es de color café Yo quiero conocerte amándote Te doy mi vida, mi razón de ser Contigo quiero florecer, también crecer El mundo es de color café Yo quiero conocerte amándote Quiero conocerte de una y mil maneras La buena y la mala, lo que usted más prefiera Solamente yo le quiero decir Que mi vida está hecha para ti Tomando tus decisiones y condiciones Por las cuales tú haces que razones Por eso le saco la vuelta al destino Para irme contigo, eres tú mi camino Por la cual yo hago todo Decirte un te quiero para mil es poco Déjame decirte como tú, no hay otro igual No, no, eres el vino que quiero jadar Sentir tu aroma en cada suspirar Eres mi pensamiento al despertar No hay sin sentencia yo que me pueda dominar Si a mi lado tú estás Eres mi fuerza y mi voluntad Mi luz espiritual La chica que yo quiero tener a mi lado hoy Quiero detener este momento y congelarlo Para decirte lo mucho que yo te amo Te doy mi vida, mi razón de ser Contigo quiero florecer, también crecer El mundo es de color café Yo quiero conocerte amándote Te doy mi vida, mi razón de ser Ya, bueno, eso fue este elemento Muchas gracias, va para ustedes Con mucho cariño